Un terrible viento empezó a inquietar las ondas. Cuando desbocado bruto el bajel, en aquellos peñascos, vuelta a la quilla. ¡Mira al mar! ¡Es inútil la porcía! ¡Porque el viento que corre es travesía! ¡Que verus y mar! ¡Al dentro divino! ¡Que verus y mar! ¡Tú eres Aquiles! ¿Me matas? ¿Qué quieres? ¿Qué dices? ¡Que ordena! Monstruo en los jardines, que no fue en las selvas, sea norabuena. Monstruo en los jardines, que no fue en las selvas, sea norabuena, norabuena, norabuena. ¡Divina deidad! ¿Cómo en pena tanta, por un pequeño delito, me falta tu amor? No falta. No falta. No falta. No falta. No falta. No falta. No falta.